Bueno, continuamos el Mundo de Construcción, son las 9 y cuarto y recibimos a Franco Di Martino de Open World. Franco, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, Tati, todo bien. Bueno, te tenemos que invitar al programa porque la verdad que en el club no nos cruzamos más, lo cual significa que estamos con mucho trabajo, con poca vida social y que estamos en vacaciones de nuestras hijas, así que no estamos yendo a gimnasia. A gimnasia, totalmente. Bueno, ¿cómo anda Open World? Open World anda muy bien, creciendo mucho y con muchas expectativas. A pesar de los momentos coyunturales, que estuve escuchando un poco las notas que hiciste anteriormente, nadie puede pasar por alto, pero bueno, hablaba recién con Fabián un poco de esa ambigüedad de sensaciones que hay de la cantidad de trabajo que se está dando, de los proyectos que van llegando, que uno va pudiendo cotizar, de las cosas que se van cerrando y de lo mal que se ve todo, de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces, son sentimientos encontrados, porque, qué sé yo, es como que uno no puede festejar que le vaya bien si el contexto tampoco la está pasando bien, ¿no es cierto? Sí, 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 el macro no está bien. Exactamente. Franco, ¿cuánto hace que arrancaron? Bueno, esta fábrica que todavía no fui, tengo que ir a conocer. Totalmente, totalmente, estás invitado. Sé que es un lujo. Bueno, nosotros arrancamos en marzo del año pasado, ya tenemos un anito y algunos meses, arrancamos con un concepto de taller de carpintería de aluminio superador a la media, a lo que hay dentro de las pymes, si se quiere, con equipamiento importado, con maquinaria de última tecnología y, bueno, con muchas ganas y con ideas de superarnos o de intentar superarnos dentro de nuestro rubro e ir pudiendo generar un poco más, de ir levantando la vara, si se quiere. Ir subiendo la vara con una, evidentemente, una propuesta ambiciosa. Exactamente. Bueno, ¿y cómo ha sido el balance de este año y medio que está en el mercado? Arrancando de cero, porque arrancamos. Arrancamos de cero, arrancamos completamente de cero. Ninguno somos tres socios. Ninguno de ellos, bueno, después, a ver, la sociedad nace con Franquito Vaca y conmigo, que ninguno de los dos veníamos del rubro, ni de las aberturas, ni de la industria, si se quiere. Y, bueno, después al poco tiempo se sumó Lucas y Lucas, sí, ya estaba un poco relacionado a la industria de la carpintería de aluminio. Y la verdad que el balance, como te decía anteriormente, es sumamente positivo. Estamos teniendo devoluciones muy, muy satisfactorias de nuestros clientes, de gente que va recomendándonos, de arquitectos que nos cotizaron una obra porque el cliente quería hacer las cosas con nosotros y después ellos mismos se hicieron clientes. Ampliando un poco la cartera de clientes con constructoras muy serias de la ciudad de Rosario, que construyen muy seriamente, con conceptos muy modernos. Hoy la carpintería de aluminio ha evolucionado mucho en sus líneas, en sus accesorios, y eso permite que también los proyectos innovadores que van habiendo vayan acompañados con esta posibilidad de, digamos, de ir acompañando las líneas, la tendencia minimalista, si se quiere, un poco, de los conceptos, exactamente, los conceptos que quieren transmitir los arquitectos. Ok. Te iba a consultar a propósito de eso, ¿hacia qué segmento está dirigida la propuesta? Te pregunto si es un producto premium o de alta calidad y, bueno, como consecuencia, quizás un precio superior al estándar, por esto que decís. A ver, nosotros trabajamos solamente perfilería certificada al lugar, ¿sí? Y eso nos posiciona en un mercado con un producto, con una materia prima de excelente calidad. Bien. Que no significa que nosotros seamos caro o vendamos caro, pero tenemos que nacer de un estándar de alta calidad, digamos. No es que al lugar sea la única extrusora, sino que hay varias extrusoras que utilizan la materia prima que al lugar vende, que se llama el tocho de aluminio, si se quiere, porque al lugar es primero una empresa que vende aluminio y después tiene una unidad de negocio en particular que es los sistemas de carpintería. Pero a partir de eso es que nosotros, más que buscar exclusividad, buscamos hacer las cosas bien. Y cuando vos le empezás a poner a una abertura todo lo que el catálogo te dice que hay que ponerle para que tenga la hermeticidad necesaria, para que el viento no chifle, hablando un poco para que entienda todo el mundo, para que sus rodamientos en virtud del vidrio, del peso del vidrio, vaya como corresponde, hay que seguir una misma línea para que todo esté hablando de lo mismo, si se quiere. Y eso nos da un piso de calidad. Pero a ver, digo, en esta coyuntura tan rara que se vive, la gente no quiere hacer las cosas dos veces. Entonces tenemos el cliente que viene y busca dos ventanas porque está haciendo una reforma, tenemos un cliente que se está construyendo una casa muy exclusiva en algún barrio cerrado, tenemos edificios en la periferia de Rosario y tenemos edificios en Comista al Río. Entonces es diverso porque como lo que intentamos ofrecer es calidad, la persona que quiere... Y la calidad está en todos lados. Exactamente. Está en quien quiera tenerle y quien pueda pagarle. Exactamente. A ver, pero vamos al tema de los costos porque tal vez uno asusta con esto, no quiero contradecir lo que vos me estás diciendo, el que lo pueda pagar. Nosotros tenemos un sistema de optimización de todo que nos permite ser competitivos, trabajando una muy buena calidad. De hecho, a ver, tenemos muchísimas obras vendidas y si sos caro, tal vez todas esas cantidades de obras no las tendrías. Se entiende. Entonces, bueno, eso nos permite... También además, un poco el concepto que nosotros queremos ir buscando de a poco es el servicio... Porque para vender todos tratamos a todo el mundo bien, todos generamos una reunión, te invitamos a un café, vení a la oficina que está divina, todo bárbaro. Pero después hay que cumplir con los tiempos y con los plazos. Con la entrega eficiente y sobre todo con el servicio post-venta. Con el post-venta. Entonces, nosotros primero intentamos de que ese post-venta, si hay que salir a responder, sea lo mínimo posible. ¿Por qué? Porque significa que dentro de nuestro taller hicimos las cosas lo mejor posible. Se entiende. Después el tema de la instalación de la abertura, porque vos podés tener una Ferrari... Ustedes instalan y colocan... Nosotros hacemos, digamos, el ciclo completo. Ok, fabrican... Fabricamos, armamos... Fabrican, asesoran, colocan y hacen... Exactamente, exactamente. Hacemos la puesta en marcha de las aberturas. En muchos casos hay algunas charlitas que se tienen con los propietarios. Habrá alguno del tema de los cuidados y demás, de la limpieza de las guías y de esas cosas. No es nada del otro mundo, pero bueno. Son instructivas y hacen a la salud del material. Exactamente. Franco, y hoy cuáles son los... Bueno, están con muchas obras vendidas, con muchas aberturas vendidas. Ahora, ¿cuál es el tiempo de entrega eficiente que hoy un potencial cliente de Open World debiera esperar? A ver, viste que los tiempos de la obra, de una obra que recién nace... ¿Depende de la magnitud? Depende de... Sí, también va dependiendo, digamos, del ritmo de obra que vaya viendo. No es lo mismo una persona que está haciendo una refacción, que quiere reemplazar una abertura, y en ese caso tenemos una respuesta prácticamente inmediata, si se quiere. A ver, va a depender de la composición del vidrio, el vidrio de BH, que es el doble vidrio hermético, que es un vidrio con una cámara de aire que permite la aislación térmica y acústica. O sea, ese vidrio se trata en otra planta y tiene una demora, pero hoy si venís a Open World y decís, che, mirá, necesito una puerta balcón de dos metros por dos metros con DBH, esto, lo otro, haciendo muy generalmente, muy genéricamente todo, en 20 días podés tener la abertura colocada. Si esa abertura no lleva DBH, lleva un vidrio simple, un vidrio laminado, podés tener la abertura en 10 días, si se quiere. Y después nos adaptamos a los tiempos que tenga la obra. Nosotros lo que buscamos es esa coordinación que nos permite la eficiencia para cumplir. Vos me decís, Franco, necesito el 8 de agosto tal cosa, nosotros el 8 de agosto vamos a estar en tu obra, colocándote las aberturas como pactamos. Ese es nuestro plan de trabajo. Si vos me llamás el 7 a la tarde y me decís, che, Fran, no me entregues las aberturas porque estoy atrasado, lo reprogramamos. Pero en principio es parte de la seriedad que intentamos transmitir, con la que nos queremos comportar en un mercado que suele ser de alguna manera medio informal, si se quiere, con respecto a eso. Y bueno, intentamos ser lo más prolijito y serios posibles. Muy bien. Franco, ¿cuál es el radio de comercialización de Open World? Nosotros trabajamos en todos lados. Vendimos, gracias a Dios, en Santa Fe, vendimos en Esperanza, vendimos en Ramallo, vendimos en San Nicolás. Entonces, a ver, yo creo que el radio te lo va dando la cercanía de los, digamos, de los polos que haya alrededor. Es decir, yo entiendo de que tal vez alguien de San Pedro pueda comprar una abertura tanto en Buenos Aires como en Rosario. ¿Se entiende por qué? Porque estamos a mitad de camino. Y así puede pasar. Pero bueno, las referencias que están llegando a diferentes arquitectos y constructores nuestras, aparentemente son buenas. Y estamos pudiendo trabajar en diferentes localidades, de las cuales una no las proyecta como un mercado. Pero bueno, ese mercado se nos está acercando. Ese mercado se nos está acercando. Bueno, ¿qué se está usando además del minimalismo que hiciste referencia? A ver, hay una tendencia, si se quiere, en las pinturas de los perfiles que llevan un tratamiento especial. Hay una pintura símil madera para aquella obra más bien más clásica o que quiera emular la madera sin el mantenimiento que lleva la madera. Hay unos acabados símil madera de diferentes tonos que son realmente sorprendentes. Vos la mirás a, no digo a un metro, mirás la abertura a 20 centímetros y creés que es madera. Creés que es madera. Creés que es madera. Impresionante. Impresionante. Y después hay una tendencia muy nueva. A ver, no muy nueva, sino que de a poco se va imponiendo, como todo, que ya tiene unos años en el mercado, que es el microtexturado. Microtexturado. El microtexturado es una pintura que tiene como porosidad, como textura, como una microtextura, como lo dice su nombre, que genera todo lo liso de la abertura, le da como un poco más de volumen y la verdad que viene negro, viene gris, viene blanco y eso también está acompañando mucho las obras que se utilizan hoy, tanto con hormigón visto y demás. Además, se está empezando, el arquitecto está empezando a innovar también con las aberturas, que es importante eso. Estamos encontrando, si bien no puedo hablar con una experiencia como si me dedicara a esto hace 20 años, pero bueno, me gusta hablar mucho por lo que verán y me gusta aprender, y por lo que escucharán en este caso también, pero me gusta aprender. Y de a poco estamos encontrando que hay un arquitecto, si se quiere, un poco más involucrado con la abertura, porque está habiendo muchas obras donde la abertura es clave. Y es parte de la vista y de la estética de la obra. Entonces, es como que de alguna manera se nos acercan, nos hacen consultas, los asesoramos, vamos a las obras, llevamos muestras de perfiles, llevamos muestras de colores. Sí, es parte de la obra, siempre fue parte de la obra la abertura, pero ahora evidentemente se le presta más atención porque forma parte de un todo. Totalmente. Hoy ocupa un lugar trascendente, si se quiere, en la obra. Obviamente, hay gente que construye muy clásico, hay gente que hace edificios para renta o edificios de alta rotación comercial, en donde buscan innovar o poco, si se quiere. Pero después, la persona o el arquitecto aquel que busca crecer y que busca cambiar un poco las líneas tradicionales, se acerca mucho a escuchar propuestas y a ver de qué se trata, con qué se puede mejorar, qué tipo de abertura se puede colocar, qué composición de vidrio. Hoy en Higrotermia, en base a las normativas municipales, hay ciertas cosas que hay que cumplir por normas, por reglamento. Entonces, nosotros estamos ahí para poder asesorar al cliente. Hay vidrios que definen un color y el color te define la fachada. Hay vidrios de control solar que son grises, que son negros, que son azules, que son transparentes. Entonces, eso va a incidir en la fachada de un edificio o de una casa, si se quiere. Entonces, bueno, nosotros estamos ahí para poder asesorar al profesional o al constructor o a los propietarios y, bueno, y llegar a un buen resultado. Franco, ¿cómo están con los proveedores? Bueno, en esta economía un poco... Un poco... Tan pendulante. Sí, sí. Tan pendulante. ¿Cómo es la relación con el proveedor y los proveedores? A ver, nosotros, si bien... ¿Cuántos proveedores tiene la... ¿La industria? Open World. Open World. Open World tiene, bueno, obviamente un proveedor principal que es el que nos abastece el vidrio. Sí. Dentro del rubro del vidrio nosotros tenemos fidelizados, si se quiere, dos proveedores porque encontramos en ellos respuestas, capacidad de entrega, tamaños. Hoy hablábamos del diseño y de las luces. Hoy viene gente que quiere poner un paño fijo o una abertura corrediza que tenga tres metros por cinco. Y hay hojas de vidrio y hay que saber tratar eso, entonces tenés que caer con gente seria. Del rubro tiene que ser serio. Después tenemos nuestro proveedor de aluminio. Y, a ver, vamos a lo siguiente. El vidrio es basa, vidriería argentina, socioanónimo, vidrio argentino, socioanónimo. Se hace en el país. Las plantas están en provincia de Buenos Aires. Lo que tienen es una capacidad de producción. Yo lo que escucho es que si antes te vendían cinco camiones por mes, hoy te están llevando a tres. Es como que nadie quiere ampliar la capacidad para producir más. Si bien entiendo que basa hizo una inversión con hornos de templado nuevo, con hornos de laminado nuevo y todo, es como que hay una demanda, y esto es lo que hablábamos al principio, de esta coyuntura ambigua, que vos decís, che, pero abriste una planta nueva, tenés 20.000 metros cuadrados, estás trabajando a fondo y no das gasto. En un país que vemos como de a poquito todos los días se destruye un poco. Entonces es raro. Y, bueno, con el aluminio, el aluminio es nacional también, no hay problema. Con los que puede llegar a haber algún inconveniente que todavía, gracias a Dios, no lo padecimos, es con los accesorios. Nosotros usamos accesorios italianos o alemanes. Y, bueno, todo lo que es importación. La realidad es que un poco es el susto de cada día, el esperar el correo, el esperar el llamado. Tenemos, como dije anteriormente, muy fidelizado nuestro proveedor de aluminio, Álvarez, Sanela. Tenemos trato directo con los dueños, con la familia, con sus gerentes. Y la realidad es que entendemos de que ellos quieren trabajar al igual que nosotros. Entonces, ¿viste? Es como que uno tiene esa sensación de, che, pucha, esto se corta en cualquier momento o lo que fuera, pero no, venimos trabajando bien. Muy bien. Bueno, Franco, ¿ya diste la primicia y se me pasó por alto o la...? No, 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 todavía no. ¿No la vas a dar? No te comenté nada, no. ¿No la vas a dar? La idea es que vengas a jugar al fútbol a Paraguay. Ah, bueno. Pensé que era buena noticia de Open War. No, no, no. No, no, mirá, la idea es un poco, dentro de la rareza que nos ofrece este país, también te ofrece muchas oportunidades, eso es lo ambiguo que tiene Argentina. Y la idea es, el fin de semana voy a estar en una feria en Buenos Aires, de la industria de la madera y un poco... ¿Cuándo es? ¿El sábado? El sábado. Ok. El sábado. Y el sábado va mañana. El primer invitado del programa de hoy va mañana. Va mañana. Bien, yo voy el sábado porque voy a trabajar hasta el día viernes. Tenemos mucho trabajo y no me puedo ir. Pero la idea es ir el sábado y ahí ir a ver un poquito de información y recargar información y proveedores. Queremos ver si con Open War nos ponemos a fabricar puertas placa de interior, puertas de palier, puertas de exterior. Y bueno, un poco entendemos de que es un negocio que va de la mano con lo que nosotros hacemos. Y el tema es que somos muy exigentes. Entonces quiero ir a ver con qué me encuentro, con cuáles son las oportunidades, qué faltante o no puede haber de materia prima y ver si ya para el año que viene tenemos la posibilidad de tener una planta, de agregar un producto dentro de las aberturas, porque las puertas son aberturas, si bien nosotros hacemos abertura aluminio. Esto un poco es muy, muy relacionado a nuestro rubro. Los arquitectos nos generan esa demanda y a partir de eso es que, bueno, vamos a ver si incursionamos en una unidad de negocio nueva. Y bueno, la idea es ver si para el año que viene ya la podemos tener armada y funcionando. Bueno, el mayor de los éxitos con eso. Gracias. Se hubiera acompañado a la feria, pero la verdad es que no puedo. Pero va a estar buena, con mucha tecnología, hace tres años que no se hace. Y bueno, a la vuelta me contás. Te cuento, te cuento. A la vuelta me contás. Totalmente, totalmente. Bueno, Franco, gracias por tu tiempo, por visitarnos nuevamente. Gracias a ustedes. Saludos a los socios. Gracias. Bueno, y espero cruzarte en el club. En el club. Lo cual será más grato porque significará que no estamos trabajando. Que no estamos trabajando. Un detalle que yo escuché al principio en la radio, lo retaste a Fabián por el outfit de Fabián. Y a Fabi hay que defenderlo porque está, todo lo que tiene es última moda. Nosotros tenemos... Está, puede ser que está pasado, está tan a la vanguardia que parece que está... Sí, sí, olvídate. Que parece que está como en pijama. Qué malo que sos. Bueno, nosotros estamos muy clásicos. Nosotros estamos bastante... Somos muy clásicos, con suéter negro. Totalmente, totalmente. Dos tipos aburridos, clásicos y tradicionales. Totalmente. No, lindo buzo, lindo buzo, el de Fabián. Lindo buzo. El de plush. El de plush, exactamente. El de plush. El de plush. Diría mi vieja. Mi mamá me lo quería poner de chiquitito ese y yo salía corriendo. Me lo quería poner, no, me lo ponía. No lo ponía, ¿eh? No lo ponía, sí. No lo ponía. Con cuello hasta acá. Totalmente, totalmente. Jugaba cinco minutos al fútbol, estaba violeta, colorado, te saltaba la transpitación. Olídate. No, está loco. Olídate. Bueno, Franco. Gracias. Un gusto que nos visites nuevamente. Por favor. El señor Franco Di Martino, de Open World. Vamos a la última pausa y compartime el lunch, el lunch. Compartime el Zoom, Gerard, que vamos a charlar con Sofía Sánchez, de Ingeniería Sin Fronteras. A la cerrada del programa.